...de la Nus, otra dupla que marca, la de Boca, Palermo, mano casual, media vuelta y golazo frente a Huracán. Segunda victoria consecutiva del equipo de Borgui, que trepó a 16 puntos. Y el otro punta de Boca, Lucas Beatriz, que va a aprovechar esta jugada de Chávez. Se ensucia, pero Beatriz la limpia con este derechazo. Hasta ahí, Gustavo, todos los goles de una nueva jornada, la 11, la fecha de los delanteros. Muy bien, Alejo, muchísimas gracias, como lo decía.